¡No! ¡Qué flash esto! Vamos a pasar entre medio de esta montaña y de esta que la veníamos viendo en la ruta, ¿eh? No, no, no alcanzo a ver, Fer. No alcanzo a ver. No, no, esto es una locura. Esto es una locura. Bueno, este día como que no queríamos hacer tantos kilómetros y se vio que estamos hace dos horas manejando, tres. Sí, no queríamos hacer todo esto. Queríamos hacer diez kilómetros y estar en algún lugar, pero... Pensamos que era más cerca. El GP se marcaba mucho menos horas. No, no, termino el fútbol. Dale. A mí lo que no me gusta es que haya el auto de atrás. A mí me están transpirando las manos. ¡Ay, viajeros! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy feliz con el lugar en el que estamos. Estamos en un paisaje hermoso dentro del Parque Nacional de Monterrey, que no me acuerdo el nombre específico ahora que tiene. Yo estoy muy concentrado porque el camino a veces tiene unas bajadas bastante prominentes y está un poquito roto a los costados, pero me encantaría parar en cualquier lado por acá, ¿eh? Sí, miren lo que es esta belleza de camino. Pero yo estoy muy emocionada de estar en este parque porque realmente es muy famoso este lugar y sin dudas tiene una vegetación impecable. Ahora creo que hubo algún incendio o está todo medio seco. Quizá hay falta de agua, algo de eso, porque podemos ver los árboles no tienen nada de vegetación. Están como pelados. No sé, son pinos, pero están todos secos. Sí, de este lado también. Están todos secos y así vemos viendo hace ya varios kilómetros. Bueno, en internet vi que no se puede hacer fuego por acá. Es decir, si vos querés hacer un asadito o algo en el piso, no podés prender fuego. Para mí es por esto. Sí, porque es muy fácil que tome la chispita y se prenda fuego todo. Ahora, este lugar, mientras apreciamos esta montaña, les cuento que en este lugar habita un oso. ¿Uno nomás o varios? Una especie de oso que tengo muchas ganas de ver. Me gustaría verlo arriba de la camioneta, ¿no? Yo quiero saber si es carnívoro o es herbívoro. Tengo entendido que el oso es vegetariano, pero si siento el orcito a parrilla, se babea y se puede llegar a acercar. Una familia se llevó una gran sorpresa cuando un oso, presuntamente hembra, de gran tamaño, y sus tres pequeños aparecieron durante una carne asada que realizaban en Arteaga, Coahuila. Hay que decirlo que esta imagen es usual, pero en Nuevo León, particularmente en San Pedro Garza García, o en algunas inmediaciones de Monterrey, donde regularmente los osos bajan de la sierra y se aparecen en diferentes viviendas que hay en el estado. Sin embargo, en esta ocasión ha ocurrido en Arteaga. También ya había pasado en otros meses pasados, donde estos osos bajan en busca de alimento. Y en esta ocasión, a través de TikTok, es como una persona pudo captar el momento en que esta hembra baja con sus pequeños osos a llevarse la comida, que en esta ocasión era una carne asada. Mira lo que es esta bajada en curva. Había un cartel ahí que decía curva peligrosa y ahora entendemos por qué. Tremenda bajada. Pero qué buen piloto que tiene americano, ¿eh? Esto se maneja solo, es automático. Automático. Yo no me animaría a manejar en estas curvas. Mirá, acá hay otra, muy pero muy cerrada. Yo no me voy a ir por otro lado, perdón. ¿Viene nadie? No, no viene nadie. Estos son los lugares en los que a mí me gusta sacar la cabeza a respirar. Y respirar el olorcito que hay acá de los árboles. Esto es vida, esto es vida. Esto no lo puede ser más hermoso. Ya está, bueno, ya saben, estamos flechados por este país. Bienvenidos, Cumbres de Monterrey. Bienvenidos, Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Es como que entramos ahora, parece, al Parque Nacional. Ah, o sea, todo lo que hicimos recién no era el Parque Nacional, recién ahora es. Y ese cartel nos da la bienvenida al Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Mirá, acá hay una escuela, hay niños ahí jugando. Y había un cartel que decía despacio escuela. Nos llama un montón que dentro del Parque Nacional haya una escuela. Sí, es raro, porque por ejemplo en Argentina en los parques nacionales lo único que hay es una entrada, un camino y nadie puede construir. Sí, hay un cuidador que le dice, como es el guardaparques, y que cuida, pero nadie puede construir. En general, claro, no puede vivir nadie más que la casa del guardaparques. Claro, es del Estado. Nos llama mucho la atención porque es un parque nacional, pero también hay escuelas, hay casas, vive gente. Claro, inclusive hay cabañas como para alquilar. Miren ahí todas las nubes que están entre las montañas, lo pueden apreciar. Y ahora, bueno, estamos yendo a lo que es Santiago, que es un pueblo mágico. La verdad es que nos enteramos de este lugar mirando el... No. Los carteles. Sí, mirando los carteles. Porque el GPS no nos agarra la señal acá y vamos medio como... Sí, acá hay cero, cero señal. Así que nada, esperamos agarrar señal en el pueblo mágico de Santiago. Más que nada, para avisarle a nuestra familia de que estamos bien. Porque no avisamos a nadie de que íbamos a estar sin señal. Ven, acá hay un montón de puestitos. Ahora no tienen nada, pero ven como hay casas, puestitos. Bueno, todo así dentro del parque nacional. Ricos elotes, Anitta. ¿Vas a ver, Anitta? No, está cerrado con lo que me gustan los elotes. Quiero un elote. Quiero un elote. Miren la cantidad de barba de viejo que tiene este árbol. Eso tengo entendido que significa que es un lugar muy puro. Que el aire está muy sano, nada contaminado. Ya vimos ardillas, pájaros azules. Vimos unas gatas peludas cruzando la ruta. Caballos, pero bueno, todavía no vimos osos. Yo estoy esperando que llegue ese momento. Sí, el oso también es complicado. No, no está complicado. Vamos a verlos, vamos a verlos. Tengo mucha fe de que va a ser así. Ya estamos pasando en el medio del cañón, José. Con razón. No, qué flash esto. Vamos a pasar entre medio de esta montaña y de esta que la veníamos viendo en la ruta. No lo puedo creer. Es la ruta más flashera que agarré en mi vida. No, mirá lo que es esto. Por el amor de Dios. ¿Ves lo alto que está esto? O sea, ¿ustedes dimensionan la altura que tienen estas rocas gigantes? Y por acá al costado pasa un río que tiene bastante agua. Recién ahora estamos viendo un poquito de agua en el parque. Escribieron en chino la roca. ¿Por qué escriben? No, mirá lo que es esto. A la mierda, qué padrón. No, no, no. No, no, no alcanzo a ver, Fer. No alcanzo a ver. No, no, esto es una locura. Esto es una locura. No lo puedo creer. ¿Para acá? ¿Y para acá? Pero me da una impresión que me siento como embulta en rocas. ¡No! ¡Guacho! ¡Ay, no, no, no! Posta, que me da una impresión bárbara. Realmente, mirá lo que estamos rodeados. ¡Nunca había algo así! ¡Qué maravillosa ruta! Y José comió... Otro hueón de hambre. Comió un brownie. A ver si puedo lograr filmar a Eros. Porque realmente la roca es tan, pero tan grande, que no entra todo en el mismo... ¡Ay, qué frío que hace acá! No entra todo en el mismo lugar. ¿No entra? No, no entra. ¡Qué bárbaro! Por la que locura es que acá no podemos parar para dormir, porque me gustaría parar. ¡Ay, no sé! Me gustaría cosas perdidas entre tanta... Sí, mucha piedra, ¿no? Mucha piedra. Demasiada piedra. No me quiero imaginar que son así los osos que hay acá, ¿eh? ¡Ay, por Dios! Espero que no sean así. Yo, la verdad que, si me voy a la noche a hacer un pichín a un árbol, voy a tener miedo. No se te acarizan así la espalda a un osito. Con las uñas. Bueno, unos minutos después, nos agarró una neblina. Muy espesa está, ¿eh? Sí, impresionante. Se ve que subimos bastante. No se ve nada para abajo. Mira, los vidrios se empañaron. Aparte, el camino está cada vez más angosto. Sí, el camino se pone súper angosto por momentos. Y que acaba de ver todo curva. Me parece que está engañonado también. Mira, agafada. Es que no se ve nada. No vamos a poder ver ningún oso así. Qué bajada. Bueno, es increíble. O sea, necesito llegar. No sé dónde vamos a llegar. ¿A Santiago o no? Ahí viene el gato de frente. Bueno, este día como que no queríamos hacer tantos kilómetros. Y se vio que estamos hace dos horas manejando, tres. Sí, no queríamos hacer todo esto. Queríamos hacer diez kilómetros y estar en el nuevo lugar, pero... Pensamos que era más cerca. El GPS se marcaba mucho menos horas. Es que en realidad era cerca el lugar que pusimos. Mira, acá hay una curva. Era cerca el lugar que pusimos. Pero no nos gustó tanto para parar. No había señal de teléfono y buenas cosas. Sí, acá tampoco hay señal. No, la verdad que me gustaría llegar ya. No se ve nada. Yo creo que ahora podemos bajar y la nieblina se va a ir. Cuando hay nieblina, lo que hay que hacer es mirar los costados. Sí, acá hay una curva bien pronunciada. Ah, bueno. Sí. Termino la curva. Vale. Sí, a mí lo que no me gusta es que haya el auto de atrás. Pero mejor que esté, porque si viene otro lo ve al de atrás. Sí, pero también... No sé, se puede que hace frenos, cosas raras. No, pero viene lento. Yo creo que lo que va el día es que ya agarramos varias veces este tipo de caminos. Pero uno nunca deja de estar nervioso y viene otra curva. Más curva. Y bajada. A mí me están transpirando las manos. Y acá está Barroso. Está muy embarrado acá. Y viene más curva. Mucha curva acá. Y es que hace un frío. Yo creo que hace un frío con Ushuaia. Conectado, es mucho miedo. Esta será la última vez que estaremos en montaña después de mucho tiempo. Sí. Yo creo que sí. En Alaska volveremos a la montaña. Espero que sí nebline. Yo no puedo creer cómo es esta curva, realmente. Hay un puma en el cartel. Sí. ¿Qué hacer si encuentras un puma? Dicen, mirá. Ah, mirá. ¿Qué hacer si encuentras un puma? No te acerques. No. No corras. No lo alimentes. Bueno, cesó un poquito la... La niebla, yo sinceramente estoy un poco temblando. ¿Tienes miedo por el puma? No, por la niebla. Siento como que me agarra un poco cansada este camino. Porque no estaba preparada. O sea, poco. O sea, sí que era un camino, viste, de normal. Sí. La verdad que hay que prestar bastante atención. Sí, hay que estar muy alerta. No somos los mismos que aquellos cuando empezaron hace cuatro años esta aventura. Estamos cansados. Yo creo que, sí, y aparte es como que hoy en día prefiero un camino más tranquilo. Tipo autopista. O así, pero que se pueda disfrutar, andar tranquilo, que podés ver. Sí, pero prefiero un camino como que sea más tranquilo en el cual yo pueda estar más distendido manejando. Porque hay que prestar bastante atención y uno se canse. Y más, a ver, yo creo que porque no esperaba que el camino fuese así. Claro. Y que estamos solos también cuando está agrafando acompañados. Es como que la aventura se pone un poco más divertida, por así decir. Pero ahora nos agarra un poco cansados esto, así que... Yo me preferís ver. Un camino autopista. Un camino de mucha naturaleza, pero lo más tranquilo posible. Amo que haya mucho verde, pero... Necesito un poco más tranquilidad, eso que está pasando. Lo que tiene esta vida es que todo el tiempo tenés constante estimulación, constante cambio, constante... Sí, muchos desafíos y nada es predecible. Vos creés que algo va a suceder de cierta manera en el día, pero eso puede que no suceda así. Y hay que saber manejar tanta incertidumbre, ¿no? Y también hay que tener esa muñeca para adaptarse y decir, bueno, listo, esto nos está dando como yo imaginé. No importa si vamos adelante y pongámosle onda, ¿no? Porque también uno sale a la ruta porque uno quiere. Entonces uno sale a viajar porque uno quiere. Pero a la vez, nosotros vamos cuatro años casi y a veces necesitamos un poco de estabilidad o extrañamos un poco esa tranquilidad. Estar en un lugar tranquilo te da cierta paz de que si... Bueno, yo estoy acá, no tengo que ver a dónde voy a dormir, ni cómo va a ser la ruta, ni... Uy, puedo pasar algo en la ruta. Esa tranquilidad como que te relaja mentalmente. Por ejemplo, hoy a la mañana cuando nos levantamos, ya sabíamos, de hecho ayer a la noche no teníamos agua. Nos costó conseguir agua para lavar los platos, para lavarnos la cara, los dientes. Hoy a la mañana nos pudimos lavar los dientes. Algo tan sencillo como eso. A veces se hace complicado viajando. Recién cuando fuimos a la estación de servicio ahí pudimos cargar. Pero a veces las cosas no son tan fáciles viajando. Se complican muchísimo más que en una vida normal hasta un acto tan sencillo como tener un poquito de agua para lavarte los dientes. Esta cascada que acabamos de pasar es la cascada Puente Velo de la Novia y acá está la cascada Cola de Caballo, mirá. Esto es como una caminata que se hace, ¿no? ¿No ves que la gente deja acá el auto y hace una caminata? Sí, supongo que se superabrigan porque no saben el frío que hace afuera. ¿Y por qué ustedes no hacen una caminata, chicos, a la Cola de Caballo? Porque tenemos frío, queremos comer. Y el viaje no se trata solamente de conocer lugares. Se trata mucho también de conocer personas, de vivir las experiencias. Nosotros ya sentimos que estamos viviendo una tremenda experiencia. Y yo voy a decir algo porque nosotros tenemos un objetivo muy claro en esta etapa de viaje que salió de repente. Que es llegar a Nueva York en Año Nuevo, en Navidad. Y es un objetivo muy grande porque nos deparan unos 4.000 kilómetros más o menos de donde estamos ahora. Y es un objetivo que no tenemos que perder de vista. Si uno empieza a meter mini objetivos en el viaje, por ejemplo, vamos a la Cola de Caballo y fuimos el camino por ahí. Si son 10 kilómetros de Ritio en el cual la camioneta se puede destartalar, estás perdiendo de vista tu objetivo principal que es llegar a Nueva York. Para nosotros es algo muy importante llegar a Nueva York en Año Nuevo porque es un sueño. Es algo que queremos hacer. Es algo que queremos vivir. Y nos esperan unos amigos allá. Entonces, como que queremos llegar a un maestro. Sí, va a venir a ver muchas sorpresas. Va a haber muchas cosas lindas ahí. Así que, como que tenemos que enfocarnos en eso. Así que, si no estás suscrito, suscríbete en este momento. Dale, mira, te esperamos a que te estés suscribiendo ahora si todavía no lo hiciste. Porque vas a poder ver todo lo que va a ser lo que queda de viaje por México. Y también vas a poder ver el viaje que vamos a hacer hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Nueva York. Así que, suscríbete si todavía no lo hiciste. Dale, estamos ahí. Esperando a que te suscribas. Tenés que apretar el botón, apretar la campanita y ya estás suscrito. Es gratis y no te perdés ningún video de Americano. ¿Lo hiciste? Espero que sí. ¡Suscribite! Bueno, hemos llegado a Santiago, un pueblo mágico. Bueno, después de haber recorrido un poco del Parque Nacional de Monterrey, llegamos a Santiago, que nos deslumbra con su belleza un real pueblo mágico. Acabamos de cegar. Mirá, pusieron muñecos gigantes con personas, supongo, famosos mexicanos que han muerto. Sí, ahí está uno que dice Carmen Salinas, Vicente FDZ. Personas que murieron hace poco, ¿eh? No sé qué es el de ahí porque es como un niño, pero no sé. Sí, es un niño grande. Claro que está como en una... Chabelo. Chabelo, ¿quién será? Bueno, no sé, nosotros por ahí no conocemos a la gente de acá. Pero mirá, la plaza está toda decorada con banderines. Bueno, yo me puse el ponchito porque hoy está muy frío. Bueno, estamos a 500 metros de altura nada más, muy poco, pero hoy la verdad que bajó bastante la temperatura acá en esta zona. Estamos muy cerquita de lo que es Monterrey, pero yo le quiero mostrar esto. Miren, en una plaza de un pueblo muy, pero muy pequeño, que es un pueblo muy lindo, miren lo que hay. Para cargar autos eléctricos. Y ahí también. Tenemos dos lugares para cargar autos eléctricos. La verdad que me llama la atención. Obviamente esto es muy extraño para nosotros, pero muy lindo. Y Fer, ¿vos te enamoraste de ese Jeep que está allá? Yo me enamoré del Jeep. Ese lo atraigo a mi vida para un futuro. Sí, en un futuro Fer quiere viajar en un Jeep así y se le va a cumplir. Ya cuando uno quiere algo, tanto, lo atrae y llega. Es decir, hay que atraerlo y va a llegar. Sí. Así que si Jeep está viendo esto, bueno, por ahí puede colaborar con un Jeep para Fer, ¿no? Y haría publicidad toda mi vida con mucho gusto. Es muy lindo ese. A los alrededores de esta plaza no solamente hay Jeeps y lugares para cargar. Y acá está Eros, ¿eh? En Tesla, no solamente está Eros y esa plaza, esta plaza hermosa y esta iglesia, sino que también está toda rodeada a round de plaza. Hay restaurantes. Uy, Fer, vamos a comer que... ¿Qué hora es? Las 4 de la tarde y no almorzamos. ¿Es una heladería? Sí, es una heladería. Delirio, mirá. Justo al lado nuestro hay una heladería que vende nieves, pan y café. Chau, se va. Mirá, yo hay un lugar llamado La Casa de la Abuela. Se debe comer rico. Hay un muerto en la heladería. Sí, hay un muerto. Uy, se quemó, se quemó, se quemó. No, 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 no. ¿No te gusta el mate caliente, Fer? Me quemé, pero bastante, no. Bueno, recién vinimos acá a la plaza, nos trajimos unos sanguchitos para hacer un mini picnic en este día tan especial, 2 de noviembre, en el cual he feriado acá en México, creemos, porque está lleno de gente, paseando por la plaza. Algunas personas reconocen a Eros. Y nos llamó la atención porque se acercó a una familia que reconoció a Eros. Nos vino a hablar, nos contaba de los videos que ven y nos llamó mucho la atención porque nos dieron 500 pesos. Una locura. Para cargar el combustible, nos quedamos helados. No, la verdad que... Quiero que vuelvan a venir para poder decir el nombre porque no sé si se lo pregunté y no me lo acuerdo o no se lo preguntamos. No, no se lo preguntamos porque pasó muy rápido. Vino, habló dos minutos, nos dijo, tomen esto para ustedes. Gracias, no estoy suscrito a Patreon, pero les doy la plata acá en efectivo. No tenemos Patreon igual, ya no hay Patreon. Pero tenemos miembros del canal. Sí, pero mil gracias. Si están viendo esto, mil gracias por el apoyo. Un matecito. Yo quiero que vengan para tomar un mate o no. Habría que llamarlos para... ¿Le gustará el mate? No. ¿Y capaz que les gusta? Ahora yo los voy a buscar. Pero por ahí lo ponen sin compromiso, viste que están chupando la misma bombilla que yo, viste. El mate es como... Bueno, lo preguntamos si... Ya después de la pandemia es más personal el mate, creo, ¿no? José, decime que tenés dulces. Un segundito. José, anda a buscar dulces. ¿A dónde te voy a buscar? No sé, pero no hay dulces para darle. Nos vemos todo el día encerrados en ese bar trabajando y no sabíamos que iban a venir a pedir dulces. Voy a ver si consigo acá. Gracias. Qué bien que encontraste caramelos para darle a los chicos, Fer. Sí, menos más. Yo estoy disfrazado de gaucho argentino con este poncho porque hace mucho frío. Ay, que me está mirando mucho. Dios mío. Sí, a ver. Ay, gracias. Es que está muy lindo. Gracias. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer en DITRAS? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer en DITRAS? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer? No, no sé. ¿Lo mandé a hacer? Ah, lo mandé a hacer. Sí, yo hice la corona y el maquillaje me lo hizo ella. Ah, muy bueno. Hasta ser en lentes. Sí. Guau. A ver, ¿cómo lentes? A ver. Pupilentes. Ah, mirá. No, es tremendo. Hermoso. Gracias. Al contrario de lo que mucha gente cree, acá en México no es que se celebra la muerte, sino que se celebra a los muertos, a los que ya no están y de alguna manera hay que recordarlos y una hermosa manera es haciéndole un día para ellos. Obviamente que uno recuerda a los que ya no están todos los días de la vida, pero cuando hay un día en particular, te dedicas ese tiempo a poner su foto, a darle lo que le gustaba para comer, a tomarlo como un festejo, porque esa persona probablemente no quiere que la recuerdes con angustia, con tristeza, sino que quiere verte bien y vos también deseas que esa persona, sea donde sea que esté, esté bien. ¡Solo por favor! ¡Solo por favor! ¡Solo por favor! ¡Solo por favor! Amigen de México ¡Santiago preached al dinero! ¡Santiago preached al dinero! ¡Solo por favor!